El Carnaval de Casones 2014 En el cual ustedes van a poder ver solamente aquí a través de digitalveracruz.com En el cual ustedes van a poder ver solamente aquí a través de digitalveracruz.com En el cual ustedes van a poder ver solamente aquí a través de digitalveracruz.com En el cual ustedes van a poder ver solamente aquí a través de digitalveracruz.com Donde todas las personas vienen a ver a estos niños que por supuesto están bailando Y están poniendo el ambiente en este lugar Por allá tenemos a las autoridades que también están haciendo acto de presencia aquí Y por supuesto están viendo como se organiza este Magno Magno Desfile En el cual bueno pues en el fondo podemos ver los carros alegóricos también Y por supuesto una probadita de lo que es este carnaval y por supuesto miren nada más Esto es un poquito de lo que tiene Casones para darnos que por supuesto no se queda atrás El ambiente con lo que es este desfile auténtico y maravilloso Hasta el conductor anda bailando aquí en este carnaval de Casones 2014 Esto es algo de lo que se vive aquí Amigos para el año que viene pues se pueden dar una vuelta por supuesto Y aquellos que todavía quieren venir también ahorita pues bueno también igual se pueden lanzar Esto es fomento al deporte y por supuesto aquí está haciendo acto de presencia Como ven carnaval de Casones 2014 en su máxima expresión Su máxima expresión y por supuesto miren nada más Y por supuesto está el carro de la corona también aquí como en todos los carnavales de la ciudad La corona no sabe fallar Y por supuesto también hace acto de presencia aquí en Casones de Herrera Miren nada más como se la están pasando Eso es algo del ambiente que puedes vivir aquí en Casones de Herrera 2014 Radiomanía.fm y Digital Veracruz en los mejores Festival Casones 2014 Una pequeña probadita acerca de todo lo que va a pasar Y todo lo que está pasando en este momento Y bueno tenemos aquí a las chicas que se están pues deleitando Y los chavos igual se están deleitando aquí en el carnaval Casones 2014 La señorita Casones aquí hace acto de presencia también Y vemos que vienen por supuesto más carros alegóricos en la parte de allá atrás Así es amigos esto fue el carnaval Casones 2014 Y por supuesto todo esto se llevó a cabo gracias a las autoridades y patrocinadores y en conjunto en general Por supuesto todo esto y también esto se los llevamos a través de las pantallas hasta sus monitores En digitalveracruz.com y sobre todo en radiomanía.fm Mi nombre es Abdi Ramírez y mando saludos también a la maestra Cita Sobre todo también a Madaí y a toda la gente que nos escucha Y que sábado y domingo y cada fin de semana se da la cita